Un, dos, tres, va Y en el nombre de Dios comienzo Y en el nombre de Dios comienzo Porque bueno comenzar Porque bueno comenzar Pan alivio, mi aliviosa Pan alivio, mi aliviosa Y en el nombre de María Y en el nombre de María Sin pecado original Sin pecado original Pan alivio, mi aliviosa Compañeros a la pampa Compañeros a la pampa Con amor a trabajar Con amor a trabajar Pan alivio, mi aliviosa Y uno va para la lampa Y uno va para la lampa Y otro va a josear Y otro va a josear Pan alivio, mi aliviosa Ya salió mi caporal Ya salió mi caporal Con tus picos Y otro va a josear